Los enfriadores de aire evaporativos Honeywell ofrecen una forma de enfriamiento natural y eficaz. Reduce la temperatura sin elevar los costos de energía. El CHL30XT es el primer enfriador evaporativo portátil Honeywell con tecnología 4 en 1 que combina enfriamiento, calefacción, humedificación y ventilación en un elegante producto. Con funciones de enfriamiento y calefacción, esta unidad puede ser usada durante todo el año, manteniéndolo a usted y a su familia frescos durante el verano y cálidos durante el invierno. El CHL30XT enfría o calefacciona hasta 29 metros cuadrados con un potente flujo de aire de 900 metros cúbicos por hora. En modo frío consume sólo 288 vatios de energía. Esto se traduce en ahorros de hasta el 65% en costos de energía, comparado con el uso de aires acondicionados. El agua es bombeada desde el tanque de agua para mojar el panel de enfriamiento Honeycomb. El aire caliente pasa a través del panel Honeycomb mojado que absorbe el calor, enfriando y humidificando naturalmente el aire. Un potente ventilador impulsa el aire fresco dentro de la habitación o en el exterior según su uso. La continua circulación de aire fresco ayuda a renovar el aire viciado por un aire más fresco y limpio. Esta unidad cuenta con tres modos de funcionamiento. Modo enfriamiento evaporativo, modo calor y modo ventilador. Durante las estaciones frías usted puede encender la calefacción que le proporcionará aire cálido según su necesidad. En modo calefacción, la unidad puede proporcionar humidificación, manteniendo así confortables los niveles de humedad durante los inviernos secos. El botón Sleep le permite programar el ventilador para simular el viento natural, para una brisa más relajante durante la noche. El control remoto le permite operar el enfriador de aire a distancia. El gran panel de enfriamiento Honeycomb retiene el agua de manera eficaz para un óptimo enfriamiento evaporativo. El panel Honeycomb también contribuye a filtrar el aire del polvo, ayudando a entregar un aire más limpio. Los enfriadores evaporativos Honeywell son fáciles de instalar y usar. Llene el tanque colocando agua en el lateral de la unidad. Agregue hielo para un enfriamiento más rápido si es necesario. El tanque desmontable le permite recargar con agua rápidamente desde un grifo o manguera. Los enfriadores Honeywell tienen controles que son fáciles de usar, con indicadores que muestran las funciones seleccionadas. Una alarma de recargado de agua sonará cuando el tanque quede sin agua en modo frío. Un indicador de nivel de agua incorporado también alerta cuando es tiempo de recargarlo. El panel de enfriamiento Honeycomb es fácilmente removible para la limpieza periódica y mantenimiento. Las ruedas le permiten transportar el enfriador de aire de una habitación a otra con facilidad. Disfrute de la brisa natural y fresca de un enfriador de aire evaporativo Honeywell. Una amplia variedad de enfriadores de aire evaporativos están disponibles para diversas necesidades. Descubra más visitándonos en www.honeywellaircoolers.com